¡Ja ja! ¡Masasas! Que es tu forma de vivir la que te tiene mal Sale por la noche con tu como alcarete pues Ya no tienes el temor que antes tuviste na' Anda anguillado con tu bojito colorado Pero hasta eso ya no te llena cuidado Pues Dios ha tenido misericordia Pero hay uno que te tiene en la mira Esperando que llegue la hora para dejarte pegado Cristo te llama, es mejor que le respondas Acéptalo, no lo pienses más Tú lo sabes bien Que es tu forma de vivir la que te tiene mal Acéptalo, no lo pienses más Tú lo sabes bien Que es tu forma de vivir la que te tiene mal Que se cuide tus enemigos Así corre por tu mente los pensamientos Pues con tu como no hay miedo Y sin pero, reta el que se encuentra en medio Papito ten cuidado que la venganza es de Dios Y eso tú lo sabes bien, no te vengas a hacer Fuente a tus conocidos de él que tiene poder El rey de reyes que derramó su sangre La verdadera sangre nueva Préndete la frase Acéptalo, no lo pienses más No lo pienses más Tú lo sabes bien Que es tu forma de vivir la que te tiene mal Acéptalo, no lo pienses más Tú lo sabes bien Que es tu forma de vivir la que te tiene mal Acéptalo, no lo pienses más Acéptalo, no lo pienses más Tú lo sabes bien Que es tu forma de vivir la que te tiene mal Oye, si sigues viviendo de esa manera Debes esperar algo que tú no quieres La muerte Acuérdate Que cambiando Tu vida completa y siendo positivo Se puede mejorar todo Y más cuando vive Una vida limpia Y sincera ante los ojos de Dios ¡Woo!